No se lo pueden perder, el próximo programa Compartiendo la Visión. Tenemos una invitada estelar, Norma Pinzón. Sí, Norma Pinzón, acaban de escuchar bien, está con nosotros vía teléfono. Por favor nos acompañas este próximo martes a las 8 de la noche donde estaré contándoles todo acerca del libro de pildoritas y reflexiones 365 no temas. Les diré todo lo que pueden encontrar en él, junto a Elaine Enríquez y Norma Pinzón, el próximo martes a las 8 de la noche. Así que nos esperamos el próximo martes a las 8. Ahí nos vemos.